Agradecemos a los amigos del VIP, de la pandemia, Armstrong, Cenex, Press, Tinsa, Entre Cerámics, de la Citaria, así como con el Dant, la Fuse, el Castillo, y recientemente Giafro, de la empresa española para la sesión 511. Les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, a que se suscriban en nuestro página web www.anamty.org, y a nuestro canal de YouTube, donde pueden consultar todas nuestras sesiones. Les informamos que la sesión de hoy nos hará en forma simultánea. Sin embargo, se va a grabar y estará disponible pronto en el canal de YouTube de la academia en nuestra página de registro. Al mismo tiempo, el texto interno de la relatoria de la sesión 302, si puede encontrarlo para que se consulte en la página web de la academia. Siendo las 19 horas del 12 de septiembre de 2014, tengo el gusto de abrir esta sesión extraordinaria número 302 de la Academia de la Academia de la Cultura, Partido de Montevideo, bienio 2023-2025. Saludos y la bienvenida esta noche a académicos, aristéticos, profesores y estudiantes, amigos de la academia y miembros de nuestra comunidad, que esta noche nos acompañan en nuestro recinto de la Universidad de Historia Mexicana. El día de hoy, no, por cosa de tiempo, no habrá crónica, pero la legaremos en la información de esta sesión. Si las ciudades se construyen, sea por casualidad o por una intervención inconsciente, si sucede en la transformación inelitable del tiempo, que puede llegar hasta su destrucción, o finalmente se proceda, sea por la conciencia del tiempo o por la permanencia de algunas horas valiosas, en algunas ciudades resultan de un equilibrio en tres factores. En toda ciudad viva, la construcción y la destrucción son acciones complementarias. La ciudad es siempre ha sido una destrucción y reemplazo de constantes destructuras arquitectónicas urbanas, pero lo importante en una ciudad enérgica es cómo se reemplazan sus estructuras, qué se construye para sus circunstancias y cómo se preservan otros. Todo esto implica residencia urbana. Agradezco y dolar bienvenida a las arquitectas y ingenieras ambientalistas, Miriam Torres, Fernando Pemontes, María Elquilar Norida Tiespo, que pide María Rivas Gómez, Enrique Ademey Llamas, y por supuesto, Álvaro Horsen Oebrecht. Me agradezco que han aceptado nuestra invitación a la sesión de hoy, 1935. Antes de comenzar la sesión, voy a leer una breve semplaza de nuestros invitados y invitados. Empezó con Miriam Torres, que es cofundadora y promotora del colectivo Euregias, enfocada en la visibilización y incidencias en políticas públicas sobre problemáticas de género que ocurren en el espacio público en el área metropolitana de Montaray. Se desempeña profesionalmente como diseñadora estratégica de experiencia en Venture Café Montaray, desarrollando experiencias que incentiven la vinculación de actores, pensamiento en sistemas, inteligencia colectiva, para facilitar oportunidades de colaboración interdisciplinar en el ecosistema de innovación de Montaray. Es ingeniera civil ambiental con maestría en planeación urbana por la Universidad Tecnológica Nagawaka en Japón. María del Pilar Noriega Respo es arquitecta por el UNAM con estudios de postgrado de ciencias y técnicas de la investigación arquitectónica en la UNAM. Estudios postgrados en la Universidad de Lowboro en Water Engineering for Developing Countries realizó maestría en ingeniería ambiental en el Tecnológico de Montaray con beca de excelencia y se graduó con excelencia. Su tema de investigación son diseño urbano sustentable, ideología urbana, sostenibilidad y vivienda grande. Ha desarrollado su vida académica en la UNAM en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y en el Tecnológico de Montaray. Ha trabajado en proyectos para CEMEX, PEMEX y Presidencia de la República realizando estudios de valoración de servicios de ecosistemas, desarrollo urbano regional, urbano y sostenible. En el Tecnológico de Montaray participó en el libro sobre el área metropolitana Montaray en 2020. Como consultora independiente en Rivera, Noriega y asociados, ha realizado estudios para maestros de residuos, ubicación de industrias en el municipio de Pesquería, desarrollo sustentable del sur de Nuevo León, entre otros. El FIDA Mariela Rivas Gómez es arquitecta e investigadora de la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño del Tecnológico de Montaray. Es originaria de Venezuela y es doctora en filosofía con orientación en arquitectura y asuntos urbanos de la Universidad Autónoma de Nuevo León en 2019. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México por la Universidad de los Andes. Es maestra en desarrollo urbano local de 1999 y arquitectos de 1999. Tiene publicaciones y eventos científicos por SID y experiencia profesional tanto en Venezuela como en México trabajando en la relación de planes urbanos, vivienda en el sur global, gestión integral de riesgos, de desastres, resiliencia, sostenibilidad y participación ciudadana. La Universidad Autónoma de Nuevo León es profesora en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Autónoma de la Universidad Autónoma de la Universidad de México. en la escritura religiosa del Centro Ibero Iberoamericano de Estudios de Importo, Cine y Animación, y docente de los modos autobiografia y autoficio y lectura crítica de escritoras no planabitanos. Enrique Adame Neomas, su originario de Montenegro de Nuevo León, es arquitecto de restauración de la Universidad Autónoma de Nuevo León en los dos mil días. Cuenta con una maestría en proyectos de desarrollo urbano por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Y diez años trabajando en el servicio público a nivel local en los municipios de Montenegro y San Pedro Garza García, en proyectos de construcción urbana y a nivel federal en la ciudad, en políticas urbanas de espacio público y movilidad. Ha sido profesor de planeación urbana en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Nuevo León y actualmente en el territorio mundial. Está habilitado en el programa de liderazgo político para la primera infancia por la Escuela de Gestión Pública en la Universidad del Pacífico y cuenta con una especialidad en pensamiento urbano estratégico por el Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano de Desarrollo Estratégico Urbano. Después de que por favor pasen al Senado. La residencia urbana es la capacidad que tiene las ciudades de Cabellín y de los títulos y minimizar las consecuencias de un impacto negativo, de características excepcionales y de recuperarse tan pronto como sea posible. La residencia es la que analiza, plantica, reduce riesgos y actúa para responder a todo tipo de obstáculos, ya sean repentinos, esperados o inesperados. Las ciudades, por ser uno de los mayores desentamientos humanos, reciben impactos que afectan con mayor o menor medida su funcionamiento. Como se sobrepongan estos impactos depende de su capacidad de adaptación, recuperación o recuperación. Según datos de las Naciones Unidas, el 50% de la población vive en ciudades y está previsto que llegue al 70% para el año 2050. Debido al aumento de la población y el gobierno, el concepto de residencia está presente en las agendas internacionales de desarrollo. Metamorfosis urbana. Toda ciudad tiene su historia y evolución propia. El tiempo marca su forma de ser y está provocado por millones y millones de acciones humanas, grandes o pequeñas, que implican un espacio y un orden de las cosas. Este orden es construido o destruido para ser destruido por otro que requiere reconstruir o conservar una parte o un todo que ya funciona, o por dejarlo funcionar, por actos o actividades humanas o naturales que los alteran o destruyen. Una simple imagen, la visión de cambio de la mancha urbana en Monterrey, diga que el tiempo modifica las circunstancias y altera una orden de las cosas que debe ser resuelto mediante contrapeso, que puede ser destructivo pero necesario. Es una correlación. Aquí en esta imagen, la primera, se ve en la ciudad de Monterrey, cuando estuvo apenas, no tenía el nombre de Monterrey, en la imagen anterior, es aquel círculo, se llamaba Santa Lucía. Era una pequeña aldea al inicio del siglo XVII y tenía una representación sumamente extremitiva. Tenía solo 34 habitantes en ese millón. Es una correlación de fuerzas opuestas que en nuestras ciudades de Cinta Aldea a Metrópolis se pueden observar espacios, vías y ocupaciones naturales que son de posibilidades destructivas, pero ordena sobre ellas un constructo de obras de repulsión y mejoría. Ese era el plano que se hizo en la ciudad, de Jose Turrutia, en 1765. Era un guerrero español que fue encomendada la labor de levantar, hacer levantamiento de todos los asentamientos españoles en América. En España tiene un cierto prestigio porque hizo peligros, no solamente en América, sino también en Europa oriental. Su retrato está en el Museo del Prado y fue pintado por Goya. Un desastre se ha presentado en sus periódicas inundaciones 15 veces en la ciudad desde su fundación. Hay desastres menores o de variadas índoles, pero lo que importa es cómo se repone o se supera el daño causado. La residencia urbana es la capacidad de un sistema urbano de mantener su continuidad después de impactos y catástrofes. Según crecimiento desmedido, puede contribuir a la adaptación y la transformación. El tema es mundialmente importante. Estos planes seguramente responden a ustedes. Peces de Jean Couset hizo una primera idea de expansión de la ciudad. Esta retícula que se ve aquí, que era la ciudad original, y solamente alcanzó a hacer algunas progresiones de las familias principales para aumentar la nueva patedral, y eso sería que es importante para el suelo. Este plano es el diseño más conocido, porque el proyecto ahora no tiene más relacionado en la ciudad de Pina Cuadra. En 1965 hicieron Einstein. La ciudad, en 1933, ya empieza a una población de 170.000 habitantes. En 1947, la población, en 1965, cuando se planea el Exápolis 2.000, la ciudad alcanzaba unos 800.000 habitantes. Este fue el plan de Exápolis 2.000 que, desafortunadamente, según mi punto de vista, no se consideró lo suficiente para haber previsto el desarrollo de la ciudad en los siguientes años. Se hizo para 5 millones de habitantes, aunque realmente para el año 2000 la ciudad tenía apenas 3 millones de habitantes. Los 20 millones se acaba de alcanzar en el mes de 2024. Hubiera sido una manera muy interesante de ordenar sus problemas. Y bueno, esta es la población actual, 5 millones de habitantes. Es una ciudad que, de veras, considero que está en una crisis muy importante, porque ya no van a pagar 5 millones. Para los 2050 están previstos 8 millones y medio. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, para eso estamos tomando un panel de los monetistas. Vamos a ver qué hay respecto a esto. Muchas gracias. Cuando hablamos de resiliencia en personas, nos referimos a la capacidad de enfrentar y superar las adversidades, manteniendo un equilibrio entre diferentes aspectos, como la autonomía, la autoestima, la tolerancia, la aportación, la responsabilidad y la esperanza y la socialidad. Estos elementos permiten a los individuos adaptarse a situaciones difíciles, transformando los desafíos en oportunidades de crecimiento. Sin embargo, al abordar la resiliencia en el contexto urbano, nos entramos en uno de los enfoques más innovadores en el manejo del desarrollo urbano contemporáneo, alineando con iniciativas como las ciudades inteligentes y las ciudades sostenibles. La resiliencia urbana se centra en las respuestas y las adaptaciones necesarias ante los impactos agudos y críticos que afectan a las ciudades. Este enfoque no solo busca la resistencia y la adaptabilidad de las estructuras urbanas, sino también a su capacidad para ser inclusivas y garantizar un desarrollo equitativo para todos sus habitantes. El concepto de residencia urbano es particularmente relevante para la ciudad de Monterrey, donde la implementación de esta metodología podría ofrecer respuestas intuitivas ante los enfoques que enfrenta la urbe. La metodología se distingue por tener un enfoque multidisciplinario que abarca diversas áreas de conocimiento, además que por su naturaleza circular y no general. permite una adaptación continua a diferentes escalas desde lo local hasta lo normal. Es además un modelo de desarrollo que introduce una serie de herramientas para lograr resultados muy favorables desde la escala de la vivienda particular, el barrio y el distinto hasta la escala regional. Por último, cabe destacar que la disidencia de temas dentro de la ciudad y es precisamente esa diversidad que trataremos en la sesión de hoy. Le voy a dar la palabra a la doctora Divas para que explique los parámetros de la ciudad. Sí, y quiero aclarar que, si lo van a colocar como ahí, vi en una exposición de Sergio Fajardo, el bancario de Medellín, gobernador de Antioquia, el candidato presidencial de Colombia. Esa no es. Esa sí es. Que justo hacía sus presentaciones con apuntes y me llamó la atención y dije, pues, voy a hacer algo parecido. Porque la primera parte de lo que quiero de verdad dejar muy claro para todos, antes de hablar de resiliencia, tenemos que entender que es gay. Y bueno, es una fórmula, una fórmula que es, en México le dicen fenómeno perturbador o peligro, también se le llama amenaza, más vulnerabilidad. ¿Por qué esto es importante? Porque si no conocemos nuestras amenazas y cuán vulnerables somos, pues no podemos determinar cuánto riesgo, a cuánto riesgo estamos expuestos, ¿no? ¿Y qué es la vulnerabilidad? También es un concepto que debemos manejar, es la exposición física, más la fragilidad social, más o menos la resiliencia. Aquí entra entonces la resiliencia. Como siempre digo, bueno, ¿qué es estar en exposición física? Evidentemente, nosotros hemos construido la vulnerabilidad porque nos hemos expuesto, hemos construido, hemos canalizado el Santa Catarina, hemos construido emprendientes mayores al 45% donde no se puede construir o colocamos infraestructura. Muy cercana a los cuerpos de agua, por decir. Fragilidad social. Yo cuando llegué a este país, mis primeros días era migrante, o sea, yo soy migrante, pero recién llegada, cuando uno llega a una ciudad, no conoce la ciudad y eres vulnerable, o sea, eres frágil. Un indígena que no hable español tiene la condición también de fragilidad, por supuesto también temas económicos, educacionales, etc. Y la más o menos resiliencia, pues son las capacidades que tengamos, por eso puse ahí abajo, resiliencia en iguales capacidades. Esto es muy importante conocerlo, la segunda lámina, por favor. Me faltó decir atrás que los desastres no son naturales y lo remarqué porque los construimos socialmente. Y esto es muy importante, sobre todo en poblaciones que muchas veces pueden y todavía sienten que es un desastre porque me tocó a mí, porque he tenido la mala suerte de que se caiga mi casa. No es ni mala suerte, ni son designios de Dios, y eso es muy importante porque se construye socialmente. Y aquí quise traer esto, con esto termino mi primera intervención, de qué tipos de amenazas estamos hablando. También es muy importante conocer el tipo de amenazas. A ver si no me equivoco aquí con esto. La amenaza natural, la amenaza natural, 100% natural son los sismos, las erupciones volcánicas, o que nos caigan cuatro meteoritos astronómicos que México sí ha tenido en el sur. Han caído meteoritos, eso es lo que llaman astronómicos. Esos tres no los podemos evitar. En cambio, y por eso pongo abajo, socionaturales, que son mediados de alguna manera por la intervención del hombre. Y son los que tienen que ver también hoy día con lo que tanto llamamos cambio climático, emergencia climática, crisis climática. No es que una lluvia no sea natural. Sí, sí, es natural, hidrometeorológico, pero se hace o se puede convertir en un desastre porque no tenemos buenos sistemas de drenaje. No existe la infraestructura adecuada. Las sequías, las revadas, las ramizadas, movimientos de tierra, coladas, caídas de roca, están combinados con elementos que llamamos más bien ya de la geología. Y en el segundo, el tercero, también lo que llamamos antropoméritos. No sé por qué no se ve todo, no se vio muy bien mis apuntes, pero los antropoméritos o antrópicos son los producidos por el hombre. Y tiene estas categorías, los químicos, tecnológicos, los sanitarios, ecológicos y los sociorganizativos. La pandemia entró dentro de esta categoría, la pandemia que vivimos hace unos años, sociorganizativos. Pues una protesta, salimos de un juego de fútbol que tenemos tanta actividad deportiva. Y se puede generar, lamentablemente, un desastre si hay una estampida, si hay un trío al aire, etc. Todo esto hay que trabajar, tenemos que conocerlo. Y para ello es muy importante que existan y se hacen una intervención, como de la costa aquí, la planeación y un base de riesgo. Pero primero tenemos que tener otros conceptos claros. Y es lo que es clara en el intercambio. Y también, ¿verdad? Sí, sí. Muy bien, muchas gracias. También los científicos que estudian el tema de residencia se enfocan mucho en la importancia de la memoria de la ciudad. ¿Pedé, lo que no haces? Comentarios en el frente, por favor. Sí. Buenas noches. Bueno, la intervención en el panel obedece a continuar públicamente una conversación que ya tenía con Rena y con Roberto, nuestro chat de WhatsApp. Te haría un libro que me vendría hace unas semanas, que ahorita que decías justo de los riesgos, creo que lo que más o menos implica el libro o el tema es uno de los riesgos que parecen repetirse en ciudades mexicanas. En este caso, te voy a comentar, es en la ciudad de Guadalajara, pero que yo creo que podemos fácilmente trasladarlo a nuestro contexto. Bueno, el comentario es porque un día encontré el que era adentro de una reseña de este libro que se llama Ciudad Copyright. Y es, bueno, de un investigador que se encuentran las ciudades a partir de este fenómeno de lo que se conoce como industrias creativas. En lugares específicos que me voy a dejar, aquí lo que el autor aborda es que hay proyectos, inversiones, que están planteadas no desde la conmovisión de los habitantes, sino del poder y del capital. Él lo llama capitalismo cognitivo, esta rama o veta del capitalismo que hace que las ciudades tienen que volverse atractivas para la inversión. Y, bueno, hice unos apuntes de las propias consideraciones más importantes que deberíamos conocer o al menos ventilar. Bueno, una de las cosas que me dio la atención del libro es que recurre a dos generos literarios, uno es el ensayo y el otro es la crónica, porque hay varias partes del libro, habréis capítulos que están trabajados en manera de ensayo por el autor. Pero también hay una crónica del caso específico de Guadalajara, donde ocurrió para los Juegos Panamericanos la prisión de la villa y que después se iba a convertir en un desarrollo inmobiliario. En el centro, entonces dos vecinos, porque aparte estos proyectos se hacen sobre la parte de la ciudad que está ocupada, en muchos terrenos libres, pues los vecinos no teníamos igual, y una maestra de la comunidad empezó a entrar la voz y dijo, bueno, a ver, está muy bien todo eso, pero nosotros aquí vivimos, entonces, ¿quién tiene derecho a soñar la ciudad? Y en ese sentido, bueno, hay sueños de primer, sueños de segundo, ¿no? Y en los ensayos lo que hace es definir la legitimidad, perdón, de los derechos de autor y la gentrificación, que es como este fenómeno que estamos viendo de manera muy evidente, por ejemplo, en el Centro del Montero. Y a otro género, que es la crónica, donde da cuenta de la organización social en defensa del territorio y de la libre información, que también es como otra cosa que muchas veces los ciudadanos de a pie no tienen. Bueno, no voy a entrar mucho en la base de plantear esta idea, el público, ahorita me hizo mucho conexión a lo que decías de riesgo, y dice, bueno, las ciudades ahora deben seducir al capital, la ciudad debe vestirse bien y vestirse bien para que el capital venga. Y, bueno, a un poco hace un poco controversial, pero en el caso de Tesla, el Monterrey creo que geográfica esa actitud de, por ejemplo, la burguesía local, que se esfuerza para que las ciudades respondan a esas expectativas de los grandes inversionistas, que aparte pierden su fondo con lo global, o sea, no nada más se va en ciertos lugares, sino lo estamos padeciendo a nivel global. Y, bueno, decía que, bueno, que la burguesía salió a la periferia, en algún momento, a ubicarse, pero que sueña o quiere, retomar el centro histórico para convertirlo en lo que Augie mencionaba, en un lugar, que es convertirlo en un molde, por ejemplo. Entonces, bueno, si la ciudad pierde, así una planeación basada en su valor de uso, y pasa a ser una ciudad basada en su valor de cambio, entregado al capitalismo. Entonces, bueno, pues eso es más o menos lo que implicaría una ciudad pensada para el capital, y no para Quirandaví, que sería la gente que está en estos centros históricos. Y, bueno, creo que les recomiendo el libro, si les interesa, termina siendo el autor, que voy a citar, dice, la existencia de la ciudad copyright es, perdón, señala la existencia de la ciudad copyright, es salvar a las propias ciudadanas de este camino suicida que unos pocos han elegido. Con tanto, es considerar las pocas migajas que dejan los temperatales nuevos. Gracias. Muchas gracias, Penélope, por esos comentarios. Otro tema que interesó ese tema de una ciudad resiliente es el tema del agua. El agua, Pilar. ¿Qué nos puedes comentar de eso? Sí, de verdad. Sí, de verdad. Gracias. Ah, platicando con nuestros amigos aquí, por ejemplo, hemos llegado a la conclusión de que una ciudad puede ir a una relación, con tráfico, con viabilidad, con muchas cosas, pero no puede ir sin agua. Creo que estos dos años tenemos el mismo problema en el que es la ciudad. Nos hemos dado cuenta de hasta qué punto la carencia del agua incluso implica un desorden social, un pasar por encima de las dos. En aras de tener agua, lo que tenemos que entender, bueno, aquí le presento el agua y resiliencia, y el impulso que los pilares de la resiliencia son resistir, resistir, adaptarse y transformarse. Y las dimensiones son el sistema de la evolución natural, económica, social y cultural. Y algunas características muy importantes de la resiliencia y de los derechos urbanos son la redundancia. Sí. O sea, no confiar en una sola, en una sola carretera, en una sola depotabilización. Mucho importante. Yo creo que ustedes, que nuestro trabajo está bien hecho. Yo, no sé cómo la mente, la gente está haciendo las realidades, que son por ejemplo, ¿vale? No me dijeron, ¿vale? No me dijeron, ¿vale? No me dijeron, ¿vale? No me dijeron, ¿vale? No me dijeron. Es como una señora por ocho, que es así. Es una especie de califatura en el interior. De cómo podemos hacer lo que se llama una ciudad de ALSALVEP. Pero eso vamos a ver, un poquito más en el barrio. Yo creo que es algo muy en el barrio. No, 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 por hacer nada. Uno, por favor. Bien, bueno, entender cómo funciona el agua, es importante, es importante históricamente en todos los pueblos. Por ejemplo, en la Iglesia Estés, es una porción de la obra que fue escrita hace 3.000 años, y ellos están tratando de interpretar un ciclo del agua, y dice, vientos tiran hacia el sur y luego al norte, bajan a los ríos, y a sus filas vuelven de interno, los ríos, todos van a parar al mar, y el mar se lleva al lugar que los ríos vinieron, allí vuelven para correr. Y también los filósofos como Aristóteles, y libros sagrados como Ramaliana, hablan o intentan implementar el ciclo del agua, sobre todo en la antigüedad de las organizaciones eran eminentemente agrícolas, y dependían de estos ciclos, ¿verdad?, de tener agua para sus cosechas. Además, lo interesante son la desaparición de la civilización maya, y una de las teorías es el abuso de los recursos, el tablar sus árboles para extender sus árboles, el suelo es frustrante, la de Jorge, y entonces todas esas magníficas civilizaciones de gente que conocía la astronomía, que inventó también el cero, que no conoce el uso, etc., desapareció, desapareció, porque no pudo poner sus ojos en lo que estaba, en media protera, el agua, los bosques, el número de habitaciones, la capacidad de descargar en un lugar. Adulante, por favor, aquí es que si, como nada más rápido, y lo que es el ciclo del agua, yo lo escuchaba en un día de clases, pero los que parecieron, están en tres clases, como la canción de Frippi, la bolsa de agua, el clavo duro, y cuando van para el maplón, y una cosa se desvanece, cuando van al norte el sol, y nuevamente se desvanece, cuando van al norte el volvo, y la bolsa se desvanece, cuando van al norte el volvo, y la bolsa se desvanece, cuando van al norte el volvo. Pero no es tan fácil, vamos a decir, por ejemplo, aquí vemos, que el agua tiene que desvanece, una o cuatro, cuatro meses, y todo el permanente, los espaciales, puede estar hace cinco años, las nieves, el flotón, el que quiere contar, quién se le ha encontrado en invierno, pues, para empezar a ir nueve meses, igual que no vea el suelo, el agua subterránea, que ahora estamos todos sobre él, y todo en caso de la edad, hasta diez mil años, y el agua subterránea, unos cuantos días, o sea, el agua no tiene una misma que el universo, pero en unos 200 sitios donde se encuentran. Y ahí vemos también una otra tabla, donde nos muestra que el mayor porcentaje de agua es agua salada. Ahora hay una tendencia mundial de desalación del agua, que también implica, que quita la afirmación de las muelas, o sea, aguas marinas con exceso de sal, que se están regresando hacia el mar, están alterando la sanidad, los peces, eso no sirve a la temperatura, la sanidad y la tranquilidad. Entonces, no sabemos todavía cómo va a reaccionar, por ejemplo, nuestro sistema marino ante estas cuestiones de desalación, ¿verdad? Y bueno, aquí lo que sabemos es que realmente la cantidad de agua que está disponible es la de los labos, por ejemplo, la de los labos, es mínima. Entonces, vamos a hacer los cinco mezclas de agua, o sea, el agua que nosotros conocemos como fresca es una mínima cantidad de agua que está disponible. Toda la demás está o en los pasquetes polares, o está en profunda, o está en los océanos. O sea, hay un plan de poder. Y yo le pienso aquí esto, la agua es la causa principal de los desastres. Yo creo que cuando vamos a hablar de, aunque yo entiendo, me dijo que está acompañada, de que los desastres son causados más bien por el hombre, pero el origen de muchos de estos desastres están en el lago, en la forma como nos relacionamos con el lago, ¿verdad? Porque las traemos en exceso, porque las queremos sacar rápidamente de nuestras ciudades, el río San Mariano Tarina, que no hemos hecho un canal de completo, y que no nos quejamos cuando llega hacia donde hemos metido nuestra infraestructura, y se lleva a la infraestructura, y todo se enombra y digo, bueno, pues es que no sabes que los cauces de los ríos se mueven, no son estables, ¿sí? Y si por un lado es un canal, y lleva la velocidad de los ferrocarriles de canal, y lleva a una zona arbolada, a una zona natural, pues obviamente va a arrancar lo que encuentre en su familia. Entonces nosotros, como dijo la compañera, nuestra acción ante los cauces de agua ha determinado que se conviven con los desastres. El 95% de los desastres están relacionados con el agua, por eso es que para mí me parece que es un tema muy importante. Por ejemplo, las sequías, de acuerdo a un reporte del Ángel Mundial, han afectado al menos 1.400 millones de personas, y las inundaciones 1.600 millones entre el año 2000 y 2019, y el 95% de los daños, perdón, de los daños y pérdidas de infraestructura urbana han estado causados por eventos que se llaman hidroheterológicos, ya sea lluvias excesivas, de aquí excesiva, etcétera. Esas inundaciones en los últimos años a nivel mundial han causado pérdidas económicas de 150 mil millones de dólares. Ahora, la cuestión es que nuestras ciudades, todo lo que sería la tierra de mejor calidad para lo urbanizante está aguantado. Y ciudades como la nuestra, pues reciben muchos nivellantes que están creciendo, a saltos, nos tocó a nosotros algunos atender unas zonas en Juárez donde las casas que nos habían perdido se inundaban en todo el primer piso, entonces esta gente tuvo que empezar en el segundo piso. Y estábamos buscando una manera de drenar eso, pero era una arcilla expansiva. O sea, hemos hecho un desastre en el agua. Adelante, por favor. Y ahora en mayo del 24 estuvo un foro mundial de agua y nos dieron cuenta que uno de los grandes riesgos ahora son las sequías, no solamente en África o en países primitivos, digamos, o en poco desarrollo, sino en países como Estados Unidos, como España, etcétera. México, Nuevo León, o sea, la sequía es hoy para hoy uno de los problemas más graves. Y después vamos a pasar a ver un poco más núcleo. Muy bien. Seguimos con otra de los temas mediactores. El tema de la movilidad con perspectiva de que hay en la ciudad. ¿Cómo funciona esto en general? Bueno, muchas gracias. Bueno, les explico un poquito como del background de por qué este tema. Yo vengo representando a la perspectiva de Geregens. Nosotros nos enfocamos en hacer levantamientos en la calle con las mujeres que transitan el área metropolitana de Monterrey. Y nuestro enfoque justamente es ese. Y un poco tocando en el tema que decías, ¿no? El valor de uso es qué tanto te sirve a ti la ciudad con sus servicios públicos, ¿no? Como mujer, ¿qué tanto puedes o no acceder al transporte público o a los parques? Y, por ende, ¿qué tanta autonomía tienes dentro de estos espacios? Como, ¿qué tantas oportunidades de trabajo puedes o no acceder por lo que existe a tu alrededor? Igual, oportunidades de educación y recreativas, ¿no? Porque al final de cuentas es esto que hace una vida completa. Pero, bueno, o sea, como con esta perspectiva y estos levantamientos y esas conversaciones que hemos llevado desde Geregens, como que lo que más hemos hablado es como nos vemos obligados a mujeres en transporte particular. Creo que si pensamos como en la población que somos ahorita y cuántas personas tienen acceso a un transporte privado versus cuánta gente tiene que moverse en transporte público y las condiciones en las cuales tenemos este transporte público, pues vemos que hay como una brecha como increíble, ¿no? Creemos, o sea, hemos delegado como estas tareas del día a día o esta cotidianidad que tiene un gran impacto en el medio ambiente, ¿no? En cómo usamos los recursos, en qué recursos usamos. Y, bueno, como cerrando un poquito esta primera idea es cómo hemos descuidado y pensado como en estas estrategias y planes a gran escala, o históricamente ha sido así, o dejando fuera totalmente el diseño para el usuario, ¿no? Para quien realmente es la ciudad. No puede, o sea, la ciudad no es un recipiente, ¿no? Es un organismo vivo en el cual nosotros nos tenemos un poco como células y entre menos pensado o aterrizado hacia las necesidades de cada una de las células, pues es cómo se va enfermando el cuerpo, ¿no? Y creo que algo que hemos visto en Ferreges es que justamente esta expansión desmedida, sin planeación, sin como atención al detalle, que es lo que siempre pedimos como tanto en ingeniería como en arquitectura, ¿no? Es un requisito para estar en cualquier despacho o espacio, tener atención al detalle, pero nosotros nos hemos olvidado de la atención al detalle de estos servicios públicos, ¿no? Y cómo le sirven a las personas, ¿verdad? Personas con discapacidad o simplemente hacerse cargo de todas las tareas que sostienen las labores externas. Creemos, o sea, pensamos en cómo no pensar en un diseño urbano que atienda a la proximidad, a los servicios que realmente necesitamos en toda nuestra cotidianidad, lo ha generado este tema del explore, ¿no? Tú no vives donde comes, tú no vives donde trabajas, tú no vives donde te diviertes y tú no vives donde pasan las cosas. Entonces, nos hemos estado moviendo y esa es la vida, ¿no? En Monterrey, lo sabes. O sea, tu vida es planear tu trayecto a donde sea que vayas a ir, las cosas que vayas a hacer con tiempo, ¿no? O sea, es dependiendo de dónde vivas, porque si vives en cumbres obviamente es más, pero si vives en el centro es 30 minutos antes, tengo que salir porque no sé cómo va a estar la institución, especialmente ahorita con las obras que están pasando del metro, que entendemos que es una inversión para, y digo como paréntesis y muy a título personal, entendemos que es una inversión en servicio público y movilidad colectiva, pero qué tanto nos va a servir, qué tanto le va a servir a todas las personas que viven en Monterrey si lo hacemos del lado del río, o sea, elevado y difícilmente accesible para las personas de al pie que están del otro lado, dentro del centro, ¿no? O sea, también cómo diseñamos estos servicios a la hora de pensarlos en lo colectivo. Y luego eso cómo impacta, ¿no? Cómo vemos las calles constantemente llenas de carros, pero también constantemente, también, o sea, como dentro de estas burbujas que también habilitan el podernos olvidar de que la contaminación y la calidad del aire afuera están terribles y cada vez vemos menos el centro, como solo se vuelve un ciclo en donde nunca nos paramos a pensar, y esto especialmente hablando desde la capacidad de tener un carro, ¿no? Pero nunca te pones a pensar en qué está pasando por la persona que se encarga de lo... o sea, que tiene que moverse en transporte público, ¿no? Que a ellos sí les toca el smoke de primera mano saliendo del mople del camión, pero también les tocan las lluvias súper fuertes que no pueden huir mientras esperan 20, 30 minutos, una hora, y que pase el transporte público. Y ellos no tienen opción, o no tienen la opción de subirse a un carro, pero sí tienen que sufrir los efectos de cómo usamos desmedidamente los carros. No sé, creo que el tema que impacta principalmente es que nos hemos vuelto tan dependientes, pero a la vez hemos hecho tan aspiracional el moverse con un carro, de hecho ya es como una parte de tu vida, ¿no? Es como entras a la prepa y entre la prepa y tu matrimonio tienes que tener un carro, porque si no, no vas a poder hacerlo, lo tienes que hacer como papá o esposo. Entonces, no sé, o sea, de nuestro lado creemos que la resiliencia y la innovación que va a requerir llevar las ciudades al futuro de una manera sustentable tiene que venir con esta atención al detalle, con pensar en qué es lo que tenemos que hacer para que no todos dependamos de movernos en nuestras burbujas, sino también poder depender de los servicios públicos, que ya son parte de los impuestos que estamos pagando todos los días, cómo lo hacemos posible para que no seamos parte del problema mientras todavía somos víctimas y no podamos salir de ese ciclo. O sea, realmente siendo una organización de la sociedad civil, lo que hacemos es generar políticas públicas, bueno, generar herramientas que nos ayuden a argumentar por qué necesitamos cambiar esta política pública, por qué tenemos que urgir por planes que se enfoquen más en poder tener la misma resiliencia a nivel personal, que no tengas que decir, bueno, me tengo que subir en el carro, no fuerzas, sino poder decir, puedo acceder a servicios que me permitan una multimodalidad, que me puedo ir en bici al camión y del camión me subo y llego a San Pedro y en San Pedro pues ya me bajo con mi bici, puedo llegar donde quiera por allá, o puedo caminar al camión, o puedo usar el metro, puedo usar el metro y el camión, no sé cómo poder no tener que generar más problema o hacer más difícil poder salir de estos problemas ambientales que hemos estado generando en Monterrey, no tener que depender tanto de tener cuatro carriles en el carril express, y no tener que depender tanto del tiempo y las emisiones que conllevan ir a las 7 de la mañana en Constitución. Muchísimas gracias Miriam, muy muy interesante. ¿Cómo saber si una ciudad es resiliente o no? ¿Cómo se mide? ¿Qué debe ser una ciudad resiliente? A mí me pusiste la parte teórica de planeación, y eso también es mi padre, esta conversa aquí, pero bueno. Bueno, la siguiente. Como vimos, el riesgo no es igual a cero. Tenemos peligros que ahí están, y cómo estamos entonces preparados o cómo nos adaptamos. Y para eso hay que ir construyendo capacidades, capacidades institucionales, capacidades personales, capacidades comunitarias. Pero antes de eso, pues existen los lineamientos. Entonces simplemente aquí para que vean, que también dice la mina bonita. No, hay lineamientos internacionales, por supuesto, nacionales y de los internacionales, cuando un país como México suscribe un tratado internacional, pues se convierte en la púlpide de la pirámide de Kersen a nivel constitucional, a nivel de constitución política del Estado americano. Y dentro de esos tratados está el marco de Sendai. En ese marco de Sendai, pues justamente se genera la base para que se trabajen todos los que son los programas y los planes que tienen que ver con gestión de riesgo de desastres, con resiliencia, etc. La siguiente. Entonces, quiero hacer un chiste con esto. Esas dos imágenes, estaba probando la activity, que me sacaron imágenes. Por eso no son tan perfectas las de abajo. Pero justo era para explicar, estos son dos de los... Hay varias metodologías de medición y de indicadores para construir perfiles de resiliencia o planes de resiliencia para la ciudad. Que yo conozca aquí en el área metropolitana de Monterrey. Tuve la oportunidad de trabajar en un estudio preliminar para el municipio de San Pedro Garza García. Y utilizamos la primera metodología. Y más adelante, Enrique nos va a presentar lo que se está haciendo en Monterrey. Que justamente se basa en esto que llaman los choques agudos o elementos agudos que tienen que ver con los desastres. O sea, cuando ya se traspasa un índice de... Por ejemplo, en la escala de Richard ya es un terremoto después que pasa cierta escala. Y lo que son crónicas, que es lo que estaba comentando aquí mi compañera. O sea, de alguna manera, el que no tengamos buenos servicios se convierte en un desastre cada día para cada una de esas personas que tienen que subirse, transportarse, esperar, aguantar, etc. Por cierto, eso se puede convertir también en un desastre agudo. Ejemplo, el Caracaso en 1989 en Venezuela. Hace tres años en Chile, cuando aumentaron el transporte público, lo mismo que pasó en Caracas en el 89, pasó en Chile hace tres años. Y tiene que ver con temas económicos, con temas de cómo están viendo los servicios. Y yo pensaba, Moro en Esprieto, corríjame, es el que hizo en su gobierno la rectificación del río Santa Catarina. En aquellos tiempos se pensaba en la ingeniería que esa era la solución. Hoy sabemos, hace muchos años sabemos que no. Hoy tenemos un gobernador que está planteando unas ciertas obras, pero él se va dentro de tres años. Y si esas obras, como la de Moro en Esprieto, quedan y quedan sin pacto para la ciudad, que hoy sabemos que no ha sido positivo rectificar el río Santa Catarina. Entonces, por eso es tan importante que las grandes obras públicas no sean caprichos, no sean, digamos, por responder a necesidades, como bien decía mi compañera, simplemente económicas, sino también a las necesidades de toda una población, para que no tengamos este tipo de tensiones, que se pueden convertir después en un desastre. Entonces, estas formas de medición son índices. No me voy a detener aquí a explicar porque sería muy largo, porque además nos van a presentar más adelante cómo se trabajó para Monterrey. el avance que se hizo en San Pedro. La tercera lámina, no se me dio de vuelta, ¿no? Entonces, pero un dato que sí está increíble, y esta es pregunta para mis estudiantes. ¿Cuántos municipios tiene México? ¿300? Me dicen 100, 500, ¿no? ¿2.464? Por ahí va. Y de esos 2.454, ¿cuántos tienen planes municipales de desarrollo urbano? ¿Cuántos tienen atlas de riesgo? Pero para más. Los atlas de riesgo, la CENAPRE, Centro Nacional de Prevención de Desastres, se hacen, y hay una medida metodológica para hacerle un plan, ¿cómo son los atlas de riesgo naturales? Y ya les expliqué en la primera lámina, en mi primera intervención, qué son los naturales. ¿Y dónde están los antropogénicos? ¿Dónde están las atlas de riesgo, estimado León, antropogénicos? ¿Dónde? ¿Nadie? O sea, no se han hecho. ¿No? Aparte de que tenemos menos del 30% de atlas de riesgo a nivel nacional, ¿sí? Y también los planes urbanos. Entonces, entre tanto, tenemos que actuar. Esa es mi tercera intervención. Muy bien. Enrique Arame, planeación urbana en la ciudad resiliente, ¿cómo funciona eso? Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Le mando un muy cordial saludo a mi director Edgar Rolais, que no pudo estar aquí el día de hoy, pero, pues, encantados de platicarles un poco de lo que estamos trabajando en el IMPLAN y desde el municipio de Monterrey. Pero, antes de entrar y te tomo un poco de algunas de las ideas que comentaron hace rato, también mencionaba el doctor Roberto Chapa sobre estos datos que tiene la ONU, sobre la proyección de la población hacia las áreas urbanas, acá en el 2050, ¿no? Y como un dato así grueso de lo que vimos día a día hoy en el área metropolitana, pues, día a día, hay 420 mil viajes que vienen diario a Monterrey como destino de trabajo y educación. Entonces, no nos vayamos tan lejos. En el día a día tenemos un gran movimiento de población que llega a la ciudad a hacer diferentes cosas, ¿no? Y sumándole todos los problemas de movilidad que ello ocasiona, ¿no? Este... Entonces, pues, aquí surge la pregunta de, ¿estamos realmente preparados para todo esto que viene? ¿Realmente tenemos la infraestructura para poder dar cabida a toda esta población que se aproxima? ¿Tenemos el suficiente conocimiento y capacidad para que la cuestión... Pueden lograr tener la gestión adecuada de los recursos, tanto los que consumimos como los que... ...dejamos después de su uso? Y, vaya, la resiliencia. Estamos realmente preparados para los desastres naturales y los problemas económicos. Entonces, de ahí partimos. Y, yéndonos a un... El 2016, que salió la Ley General de Asentamientos Humanos, que viene de todo un proceso, del hábitat 3 y de todos estos acuerdos internacionales, pues, ya sabes, ya desde su artículo 4 ya hablaba de los principios que tiene que tener el desarrollo urbano, ¿no? La organización, y entre ellos viene la resiliencia urbana. También esta ley establece que los municipios son los responsables de aumentar la resiliencia. Sí que los municipios son los responsables de aumentar la resiliencia, pero también es un tema de índole metropolitana. Más adelante se hace la ley local, la ley de Nuevo León, donde también se habla de la resiliencia como uno de los principios a considerar, pero, fundamentalmente, el capítulo de resiliencia realmente solo habla de... No habla de la resiliencia. Entonces, digo, hay ahí un bagaje que viene ya desde antes, pero, pues vaya, más vale tarde que nunca en esta administración, y digo, no me quiero aclarar tanto porque, la verdad, lo que les voy a presentar sobre el plan viene mucho más a detalle, pero en esta administración se viene el mandato desde el Plan Municipal de Desarrollo de que tenemos que atender los problemas que están siendo causados por el cambio climático y, entre ellos, tenemos que trabajar en tanto el atleta de riesgo como en un plan de resiliencia urbana para la ciudad. Esto implica mejorar con entrada e implementar la visión de la resiliencia en nuestros sistemas de planeación, en nuestras herramientas, que poder tener la capacidad de anticipar, de prepararnos y de adaptarnos. Y esto con la intención de promover la equidad social y la inclusión económica, ¿no? Otro dato que a lo mejor suena algo, pues no quisiera llamarlo normal, pero que vemos día a día y que es nuestra población de edad adulta, ¿no? La CONAPO menciona que para el 2040, si mal no recuerdo, un tercio de la población de Monterrey va a estar, va a ser de 60 años o más. Y volvemos a la pregunta, ¿estamos preparados para esto? Entonces, hay muchas cosas que hacer, ¿no? Entonces, pues vaya, Monterrey, nos hemos estado cuestionando mucho el modelo de ciudad con lo que estamos viviendo, esta expansión urbana que nos dio el video, este famoso Urban Sproul, que nos ha ganado hasta el momento las acciones para poder tener una ciudad que brinde calidad de vida a las personas. Entonces, ahora sí que cuestionándonos cómo debemos de vivir y qué modelo debemos de tener, es importante que la resiliencia ya forme parte de esto y entender que la resiliencia no es solo ambiental, como bien lo han mencionado ya, necesitamos resiliencia económica, necesitamos resiliencia cultural. Y bueno, es un tema totalmente transversal, ¿no? Y bien, bueno, el plan de resiliencia, como les digo, les voy a platicar en un momento más a detalle, pues es un instrumento, de la serie de instrumentos que hemos estado trabajando y desarrollando en esta administración. Y, pues bueno, lo que buscamos principalmente es poder atender, estar preparados para los riesgos, las vulnerabilidades urbanas, la inequidad social y pues todas las consecuencias vinculadas al cambio climático. Muchísimas gracias, Enrique, pues todo un tema, ¿no? O sea, de hecho ya con eso ya vamos a entrar al siguiente bloque que tiene que ver con Monterrey, ¿no? con el Estado de Nuevo León y su capital, Monterrey. Voy a mencionar algunos temitas que a mí me parecen importantes, unos numeritos. Desde 1990, la población de Nuevo León ha crecido con más de 2.7 millones de habitantes, con la mayoría de los nuevos residentes concentrándose en el área metropolitana de Monterrey. Este incremento poblacional ha generado desafíos en todos los niveles. Por ejemplo, cada persona consume aproximadamente 177 litros por día en comparación con los 106 litros que consuma un habitante promedio en Barcelona con el agregado que en año 2000 en Barcelona cada habitante gastaba 135 litros diarios, lo cual representa un esfuerzo considerable de reducción en el consumo de agua. Simultáneamente se vive una pérdida de la memoria histórica de Monterrey de los 412 edificios catalogados en el municipio, al menos 20 que están en el centro de Monterrey están en el estado de desuso y abandono. En términos de movilidad, se estima que aproximadamente 12 millones de personas se transporten mensualmente en el sistema de transporte público. Esto sumado a la población que utiliza medios de movilidad no motorizado representa más de la mitad de los desplazamientos diarios en Monterrey. Sin embargo, entre 2012 y 2022, el sector de transporte público ha enfrentado una disminución significativa con la sierra de una serie de rutas, especialmente en las periferias del área metropolitana. Por último, el tema de seguridad. En 2009 se ha registrado 2043 homicidios en Monterrey. En 2023, esta cifra aumentó a 1.411 homicidios, de lo cual 48% ocurrieron en los municipios Juárez, Guadalupe y García y con 223 homicidios en Monterrey. Al comparar, dicho de otra manera, al comparar las tasas de homicidios por cada 100.000 habitantes, en el 2009 eran 7, mientras que en 2023 eran 25. Como referencia, en Nueva York, su cifra se mantiene en un valor estable de 4.8. ¿Cuál ha sido el impacto de la pérdida de memoria constructiva en Monterrey? Bueno, citando también una frase del libro que me encontré que tiene un poco la respuesta a esa pregunta. Dice, bueno, John Luke afirmaba que una persona cuya memoria ha sido borrada se convertía en otra. Entonces, bueno, Monterrey parece ser que ya se convirtió en otra, Monterrey. Y, bueno, aquí, bueno, mi línea de investigación con referencia a lo patrimonial tiene que ver con la señalización o la mención de que no tenemos un archivo documental, o sea, que Monterrey no cuenta con un archivo documental de arquitectura que sea la memoria urbana, que sea la memoria colectiva, y que, bueno, esa memoria colectiva no nada más defiende como esa materialización, sino también no defender como ese pedazo de tierra, sino es la identidad de los gemontanos, sus recuerdos, esperanzas e historias. Entonces, bueno, el archivo, parte de la investigación revela que el archivo en Monterrey no se ha construido de manera sistemática, o sea, que tenemos ahí cierta información, está dispersa en el archivo histórico, por ejemplo, hay información sobre edificios, pero no está sistematizada, o sea, son cajas que hay que revisar y que hay que poner, digamos, como en catálogo, pero no existe como una sistematización, al menos en la ciudad, de un archivo, y también que, pues, está como, este gran proyecto sería la memoria material de los edificios construidos, y, bueno, el hecho de, de la ausencia de esta memoria material deriva en una doble pérdida de los edificados, ya se perdió físicamente, y aparte se perdió en la memoria, ya no, no tenemos manera como de recuperación, y, bueno, pues sí, ha sido muy parcial la conformación de archivos, de proyectos y de edificios desde la arquitectura, o sea, lo tenemos a veces desde la parte, los historiadores han cumplido ahí un, o han tomado esa labor, pero desde la arquitectura esta conformación pues no existe más, o sea, como esa, eso que nos falta todavía para poder construir la memoria colectiva de la ciudad, y, bueno, hay ejemplos también en, por ejemplo, en la Ciudad de México, la UNAM está haciendo un esfuerzo por construir una memoria de arquitectura, y, bueno, ha derivado en que investigadores tienen un cuerpo de información al alcance para poder intagar y hacer como sus hipótesis, ¿no?, y tratar de entrar en esta, en esta manera de recuperar lo que ya se, lo que ya se edificó, y, bueno, justo ahorita Rena y yo estamos en una, en una clase en el T, también, que tú compras la que aquí está, y estamos hablando de un área de Monterrey que es la Alameda, y, bueno, hay un desconocimiento total incluso de este espacio simbólico o que durante mucho tiempo representó antes todavía del Parque Fundidora y de esta consolidación, pero antes el parque de la ciudad era la Alameda y ahora ha sufrido como esta, este olvido, ¿no?, de parte de nosotros y, pues, casi no hay forma de recuperarlo, por ejemplo, fuimos al archivo a buscar qué había y hay muy poquitas cosas, o sea, está, por ejemplo, hay algunos datos de la penitenciaría que estaba enfrente, hay algunos planos, pero es mínima la información, ¿no?, entonces, ¿cómo recuperar eso que pasó ahí?, pues, si no tenemos un archivo construido, va a ser muy difícil que las nuevas generaciones se enteren de lo que ese espacio, de lo que ese espacio se impunizaba y lo presentaba para la ciudad, ¿no?, entonces, bueno, más bien es como construir ese archivo, no tenemos ahí una tarea. Muchas gracias, Pérez. ¿El tema del agua a nivel local? Gracias, bueno, si pueden poner la presentación, la última idea que les compartí fue sobre la sequía, ¿verdad?, entonces, si vamos a la siguiente, si se está loable, hay, nosotros pertenecemos a una hueca muy complicada que es la del río Bravo que abarca parte de Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila y Chihuahua, pero también se comparte a nivel internacional con Estados Unidos. ¿Y por qué les menciono esto? Porque no solamente la sequía se debe a cuestiones silenometeorológicas, sino también al manejo antropogénico que hacemos del agua. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, hay un tratado que se pidió en 1944 entre Estados Unidos y México para el uso de las presas del río Bravo haciendo una cierta cantidad de agua tanto a México como a Estados Unidos. Y hay otro, aquí en el artículo 9, por ejemplo, se habla de un sitio que se llama Fort Kidman y se supone que a partir de ahí cada uno de los países puede derivar agua para distintos usos necesarios y entre esos Nuevo León supuestamente tendría un acceso al agua del río Bravo. Lo que sucede en realidad es que no hay agua en este tramo del río Bravo. Se llama el tramo perdido de Fort Kidman porque ya ni siquiera existe río porque precisamente removieron toda la vegetación de las orillas a causa de la extracción tan intensiva del agua y entonces se perdió el cauce y cuando llega a llover ya no hay una forma de que corra el agua entre el cauce sino que se hacen charcos diferentes y entonces ya esa parte ya ha perdido toda la vegetación cualquier vida silvestre, animal, etc. Dentro, adelante por favor, dentro aquí un investigador una investigación que se hizo sobre las alteraciones en el río Bravo es que nos dice que el cambio ocasionado por la dignidad humana es el más importante impactante en el río Bravo mucho más que el cambio climático y eso se puede mejorar y eso se debe mejorar en este río fue navegable y mucho digamos hace un siglo el río Bravo era navegable y ahora me han tocado tiempos en que vamos hacia Tamaulipas y no escurre y no escurre ni una gota de agua siquiera fuera del caos del río Bravo hacia el Bajón el 90% de los humedales en este río Bravo se perdió ya cuál es la importancia de los humedales es el ecosistema más productivo los servicios ambientales de los ecosistemas denominados ambientales son inmensos en producción de fauna de flora de vacotranspiración de conservación de suelo etcétera adelante por favor cómo afecta la urbanización una de las cosas que tenemos que entender es que cada vez que construimos y construimos con superficies impermeables esa cantidad de agua que se absorbía ahora va a escurrir y va a escurrir mucho más rápidamente si se fija la presa rompe picos se supone que Garizá o que no va a haber ya dios menos fuera del caos pero la verdad es que si seguimos creciendo como crecemos sin parques y sin banquetas siquiera sin camellones con un poco de vegetación lo que pasa es que si vemos el dibujo de abajo si tenemos nosotros una zona natural y vemos cuando empieza a llover empieza a acumularse lentamente el agua se hace una curvatura y después se va el salofato también con altitud pero cuando nosotros tenemos ya una serie de superficies impermeables lo que pasa es que hay un pico de subida rápido porque se acumula muy rápido y luego también se desaloja muy rápido y nosotros necesitamos agua y luego no podemos darnos el lujo de que echando para fuera y como nos acaba de pasar ahorita con parte del río que se llevó la infraestructura que estaba metida con el nuevo del río adelante por favor esto es una condición cíclica en el terreno es nueva esta nota que tenemos aquí es de 2002 hay ciclos de sequía y ciclos de líneas extraordinarias a través de cada 11 años del río el problema es que hay cada vez más usuarios del agua y lamento decirlo pero también los usuarios y hablo de todas las ciencias que estamos alrededor de los ríos yo vivo cerca de uno que es una maravillosa la ría de la chueca que no tiene agua tiene mucha basura vamos a darle adelante por favor aquí están las regiones hidrológicas de México este negro de arriba es el río bravo que como les digo la compartimos con varios estados adelante por favor este es un diagrama más o menos de los distintos ríos que usan la ciudad está el río Santa Catarina el río San Juan el río Pesquería y de ahí las hemos puesto en diferentes presas quiero que sepan que la evaporación normalmente es mucho más alta la evaporación que la lluvia pero en Nuevo León alcance en niveles altísimos la presa por ejemplo de de Cuchillo es una presa somera que quiere decir que tiene poca profundidad y favorece que haya una cantidad de evaporación que equivale entre el ochenta y el ciento y el ciento que sepa la lluvia de Montevideo es una presa que no se medita como en el que se medita que sean presas más profundas menos someras que hay que quiero también que vean aquí hay una serie de ilustraciones la en medio es un cambio con distintos cambios en el cambio del río en el siglo todas las formas distintas distintas diferentes etapas de transformación del río entonces tú no puedes poner la infraestructura del estado del niño y no es culpa del río si es del río es culpa de nosotros porque los ríos tienen distintas tienen una zona de aire del agua el área que se falla el canal máximo de un río estos que ven aquí no se sienten aquí por ejemplo va el río transcurriendo y en un momento dado daban la vuelta por aquí y vino un periodo de agua extraordinaria y entonces acortó su tramo y lo mismo pasa en esta zona de los ríos se mueve adelante por favor miren cómo se manejan las cuencas de ríos en otros países ahí se ve exactamente nada más déjenme darles una zona para que vean estos estos son proyectos que se pueden hacer a ningún lugar a nivel municipal de qué altas se parecen urbanos son relativamente sencillos de hacer se manejan a nivel de Colombia a nivel de barrio y ahí todos nosotros absorber agua y detener problemas muchas gracias que tal con el tema de la inseguridad de la calle en Montalegro justamente y regresándome al punto del proyecto de la Alameda de los Estados Tráfricos como propias formadoras en este proyecto y también bueno me hace mucho sentido con lo que sepan mencionar las dos Pilar y Penélope que no existe una memoria no existe como una priorización de estos espacios de áreas verdes recreativas no o sea creo que pensamos en el espacio público y creemos que son como las banquetas y los parques y todo pero también son las calles y cuántos kilómetros cuadrados estamos dedicando solamente que la gente pueda pasar más rápido en su carnet cuánto de eso no podemos aprovechar las demás personas generando espacios terceros generando áreas de absorción o sea realmente enfocadas en más de uno de las necesidades de las personas que es únicamente como una movilidad más rápida creo que ahí se van muchas cosas creo que dentro de esta parte de realización hacia estos espacios públicos espacios terceros donde la gente pueda solamente estar porque también se puede no todo el tiempo tenemos que estar trabajando moviéndonos para el trabajo jugando cocinando todo o sea solo podemos solamente sentarnos también se están llevando pues en el camino a las mujeres que están pues porteando por infancias embarazadas que no tienen la capacidad de salir sin tener que descansar en cierto punto lo mismo con las personas de la tercera edad lo mismo con las personas con discapacidad su movilidad es limitada por las condiciones las cuales viven y estas personas no pueden gozar de salir a la calle y ser parte de la vida pública al final se quedan delegados en la casa y pues no sé cómo vivan ustedes si ustedes prefieren su tiempo a solas en casa pero eso no puede ser la vida de las personas que no tienen el cuerpo con las capacidades de movilidad como que nosotros consideramos normales o sea existen las personas que tienen que mover en silla de ruedas pero también existen las personas que pueden caminar tantito pero luego tienen que sentar y esas personas al final de cuentas si no tienen alguien que los está acompañando o en el carro no pueden salir al espacio y lo mismo bueno esto va más como al proyecto de Alameda a nosotros se nos ve muy importante la Alameda porque es un punto de convergencia de las rutas que vienen de la periferia y esas son las personas que principalmente no tienen la capacidad de sentarse en un momento o sea se sientan tres horas para moverse en el carro y no pueden hacer nada más en ese momento y la Alameda es un punto clave que se nos ha olvidado su rol en la comunidad es un espacio donde la gente converge se conoce genera comunidad se pueden generar estas oportunidades de organización civil donde las personas se pueden sentar y conectar con las personas y eso impacta también en la seguridad ¿no? ¿qué tanto conoces en tu vecino? ¿qué tanto puedes confiar en las personas que están a tu alrededor? o sea creo que en este esquema que hemos creado en el centro siendo como donde convergen todas estas rutas de transporte donde tienen que pasar todas las personas a fuerzas no hemos generado los espacios donde se pueda solamente estar conectarse y entender pues pues o como comunicarnos con las demás personas ¿no? eso también ha generado como un mundo de intolerancia creo que las personas estamos tan acostumbradas a solamente movernos hacia lo que tenemos que hacer nosotros a las cosas que tenemos que a las cosas que están dentro de nuestra visión porque vivimos acelerados porque no tenemos tiempo para hacer nada porque estamos en el carro encerrados o en el trabajo o cuidando a alguien ¿no? pero no tenemos esas oportunidades para conectar con otras personas y generar redes en donde las personas que cuidan ya no tengan que cuidar solas que tengan una comunidad de otras personas que cuidan también y que les puedan apoyar con nuestras tareas de cuidado también el poder generar oportunidades donde los hombres a quienes se les ha asignado este rol principalmente de generar recursos para el hogar tengan la capacidad de no estar tres horas en el camión sino una hora que también es terrible pero una hora y esas otras dos horas poderlas dedicar a sus infancias a las personas que pueden cuidar y entonces también se puedan vincular en estas tareas de cuidado que no lleguen exclusivamente a descansar sino que también tengan una vida involucrada en las cosas a las que ellos quieren ser de las que ellos pueden ser parte ¿no? que son parte también de la familia que generan y a la vez pues descargar la carga de cuidados en las mujeres poder permitir que exista un acceso a una vida pública donde puedan acceder a la escuela al trabajo ya sea pues por transporte público por bicicleta caminando como puedan acceder a ello pero que tengan la capacidad de esas dos horas que él le puede dedicar a estar sentado con los niños y ella pueda dedicarle a estudiar algo a desarrollarse y empezar a cerrar a la brecha la verdad es que esos temas que hemos olvidado y que no se vuelven como el centro de la agenda realmente repercuten en más de una de las aristas de la calidad de vida de las personas y si las personas no vivimos bien no producimos bien y no tenemos unas comunidades saludables ¿no? eso impacta en la seguridad eso genera los problemas que se presentan en la periferia cada vez se vuelve más difícil acceder a un futuro porque cada vez es más difícil acceder a la base mínima de recursos o de dignidad que podemos decir que es la vida ¿no? o sea accesar al agua accesar a espacios sociales espacios de crecimiento personal laboral de lo que ha ido etc. entonces sí hay que prestar a otras dos partes que pueden salvarnos muchas gracias Mariela ¿qué recomiendas a las familias de que votamos para hacerse más resilientes? bueno como humanista pienso que estoy de acuerdo y parte de lo que nos enseñan y lo que enseñamos que hay que planear que hay que hacer planes y que tenemos que tener primero por la legislación la voluntad política hacer el plan pero para que el plan no se quede en un librito pues tenemos que lograr la participación entonces entre tanto que salen los planes que se aprueban que se ejecutan cambian la administración convencer al nuevo alcalde etc. ¿qué hacemos nosotros? nosotros como personas nosotros como colectivos como comunidad entonces hablando de resiliencia y capacidades pues tenemos que construir nuestras capacidades conocer cuáles tenemos si vivimos en los sectores ¿qué capacidades hay? tenemos un médico en la calle un paramedico alguien que maneja un cabrón el que tiene las escaleras altas herramientas cualquier capacidad tanto económica como o sea en especies como en la capacidad este profesional o de oficio que se pueda tener en los agregadores y conocer la vulnerabilidad evidentemente si no conocemos a nuestro actor si hay emoción física o no si no conocemos o sabemos que hay alrededor de un estadio o en los conciertos va a haber una actividad y a veces nos rellamos por eso pero también que beneficia ¿cómo convivimos con eso? entonces identificar la vulnerabilidad y las amenazas de mi entorno para mi plan familiar determinar las capacidades y teniendo claro vulnerabilidades peligros incapacidades puedo generar acciones acciones a título personal y familiar ejemplo no sé hay un lo típico también que podemos decir que es Monterrey iba a emitir una tormenta y ya sabemos entonces suspenden clases etcétera pero lo que pasó con el notice en Acapulco nos dio a todo el campo ¿verdad? porque es que menos de 12 horas se convirtió o sea no pudimos tampoco la predicción existe están los meteorólogos pero no estaban preparados para ese golpe entonces ¿qué pasa si se descarribe el tren aquí y lleva productos peligrosos? cuídelo perdón que digo eso pero oye estamos ese riesgo esa amenaza que es el que estoy diciendo químico tecnológica nos preocupamos por las lluvias y la sequía o sea mucha agua y poca agua existe de los mayores peligros que tenemos en Monterrey pero el tema industrial tecnológico también es una gran amenaza que hay que atender entonces yo le digo a mis hijas a mi sobrina a mi hija el sitio de encuentro si estamos en la zona sur es este el sitio de encuentro en la zona cerca a la casa es este y lo identificamos armar la mochila digital con documentos armar la mochila con alimentos etc porque no se sabe ese tipo de acciones eso a nivel familiar pero también está y bueno la siguiente pues bueno generar este plan familiar pero también deberíamos hacer la siguiente el comunitario y lo comenzamos desde el TEC estamos con esta visión aquí hay personas que conocen que hemos estado trabajando en el arroyo seco justamente en un proyecto que el agua que que dice que no tiene seco tiene un hilo de agua nace en el arroyo San Agustín y además en tronca con la silla que es área natural protegida pero que pasa en ese tramo y tenemos dos años trabajando allí con recursos de la agencia federal de Estados Unidos para la administración de los océanos y la atmósfera porque entendieron allá en la cuenca del río Bravo que desde aquí a los 200 kilómetros lo que pasa aquí en el arroyo seco el río la silla San Juan Santa Catarina San Juan y río Bravo pues bueno es que no hay fronteras en las cuencas hidrográficas tenemos que prepararnos y entonces cuando empecé a trabajar tuve la oportunidad de trabajar en ese proyecto y entendí que el TEC tiene un proyecto en Campana de Altamira la administración de Campana de Altamira con otras instituciones distrito TEC otro territorio que se trabaja y después nos involucramos con el arroyo seco entonces ahora yo no entiendo ningún proyecto si no miro ese territorio completo en ese sentido comenzamos a hacer mapas comunitarios de riesgo dos en Distrito TEC en dos colonias y dos en Campana de Altamira y trabajamos con la gente de esas colonias para generar justamente esos mapas comunitarios de riesgo identificando peligros vulnerabilidades y capacidades entonces mientras los planes se aprueban opino que tenemos que hacer lo propio la siguiente y los resultados bueno esto apunta con estudiantes servicios sociales becarios una joyita por allá que nos dio dentro del plan de resiliencia para trabajar sobre todo los refrigios para trabajar con la gente en los talleres pero esto es algo que podríamos hacer y con esto culmino mi idea creo que el rol de los gremios de arquitectos de ingenieros del biólogo el rol de la academia en esto que está haciendo de promover esta actividad y de las universidades sobre todo somos entidades intermedias que tenemos la obligación el deber de promover esto porque la gente por sí solita no sabe entonces esto lo estamos haciendo a nivel de colonias ahorita vamos a comenzar con dos colonias más en el distrito de TEC con servicio social y del plan familiar hicimos dentro del TEC con los profesores no es la primera que me paso sí pero yo ya termino los propios dentro del TEC hicimos un hicimos un curso de formación para profesores con este tema de los planes familiares del bien hay que replicar 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 ese es el mensaje y de la universidad tenemos el deber y la obligación de hacer ¿qué va a hacer? ¿cómo se me hace? hay más que no presentarnos el plan de resiliencia del municipio de Monterrey bien voy a intentar hacer una obra posible es una presentación muy dinámica la verdad es que son imágenes del proceso es un proceso bastante largo bastante entretenido bastante participativo entonces espero que poder proyectar eso en la presentación y bueno de entrada ¿qué es el plan de resiliencia? es este documento esta herramienta que tiene como objetivo fortalecer la resiliencia urbana de Monterrey identificando anticipando y mitigando los riesgos y vulnerabilidades que afectan a quienes viven y se desplazan en su territorio entendiendo que utilizar la perspectiva de la resiliencia nos puede ayudar a tener acciones mucho más estratégicas y mucho más puntuales para atender y orientarnos a lo real igual los impactos es importante mencionar que este plan lo estamos haciendo de la mano y con la guía de la red de ciudades resilientes esta organización global que es la evolución del antiguo programa de la ciencia de ciudades resilientes que fundó la fundación Rockefeller en el 2013 celebrando su centenario de vida y bueno empezó siendo financiado por Rockefeller hoy en día ya dio el siguiente paso y por medio de la actividad internacional sigue de pie y sigue uniendo ciudades generando esta red de conocimiento para apoyarnos unos a otros con los riesgos que hay en las ciudades y que compartimos en el mundo de ellos importante mencionar que el plan de resiliencia es el resultado o más viene mandatado desde el 2021 cuando en Cabildos aprueba el plan municipal de desarrollo 2021-2024 ahí se pone que es importante trabajar las acciones que van a ser contra al cambio climático y una de ellas es el plan de resiliencia ahora otro instrumento que surge también de este plan y que para nosotros es muy importante porque es la visión que engloba a donde queremos llegar nuestra visión a futuro esta iniciativa de Monterrey de A2040 de ahí surgen estos instrumentos que ven abajo que es el plan estratégico 2040 para la ciudad de Monterrey que como ustedes saben las administraciones duran solo 3 años pero las acciones que necesitamos son acciones de largo plazo exactamente entonces poner por lo así que la pauta de donde queremos llegar creemos que va a ser una buena opción para guiar a los próximos gobernantes para poder lograrlo verlo lo más pronto posible el plan municipal de desarrollo urbano todo el esquema urbano la organización urbana hacia donde vamos pero sobre todo el plan de resiliencia urbana que se habla con estos instrumentos y que también nos prepara para esta visión a largo plazo ahora sí todo esto empieza en el 2022 hablando teniendo conversaciones con la red de ciudadanos y ciudadanos resilientes pues se aprueba por ahí de abril de 2022 somos admitidos a la red por decisión unánime y se procede a la firma del convenio de cooperación entre Monterrey y la red aquí tenemos una foto del entonces responsable de la red Eugín Zapata nuestro alcalde Colosio bueno ex alcalde está ya empezó ya como senador y nuestro director Eugín Rolay estamos hablando de una red que nos va a acompañar para desarrollar este documento con la intención de llegar a una serie de estrategias de resiliencia para combatir las tensiones crónicas y los impactos adultos bien este proceso como decía llevamos año y medio trabajando en él empezamos bueno en el 2022 como mencionaba en abril empieza todo el trabajo viene el convenio luego se sigue con el trabajo de planeación planeación de la planeación y los preparativos de lo que sería todo el proceso entonces ya para el 2023 en enero se establece la mesa técnica una mesa donde se se convoca a todos los expertos que existen en la ciudad que existen en el área metropolitana porque tenemos aquí académicos organizaciones de la sociedad civil de la iniciativa privada vaya todo aquel que atendiera el llamado y le interesara hacer algo por sociedad desde la desde la perspectiva residencia con ello para hacer un gran resumen se trabajaron por medio de talleres donde se estableció la agenda de trabajo se realizaron entrevistas colectivas entrevistas individuales en diferentes partes del territorio se hicieron una serie de juntas virtuales para poder ir validando el seguimiento de las de las acciones de los objetivos de las metas del plan y sobre todo ir haciendo el análisis lo más exhaustivamente posible de cómo está Monterrey y qué es lo que necesita qué es lo que se necesita entonces para septiembre del 2023 nosotros ya contábamos con una evaluación preliminar con un diagnóstico preliminar de cómo está Monterrey desde el aspecto de resiliencia en noviembre se presenta este diagnóstico se hace un taller más porque ya se proponen los objetivos y las líneas de acción y con este taller se buscó que con la mesa técnica y expertos se pudiera afinar ir afinando todos estos objetivos se continuó trabajando de manera virtual porque traíamos gente inclusive que no estaba aquí en la ciudad de hecho el equipo de resiliencia está a su base Ciudad de México y para Marzo se hace ahora sí que el último taller de validación y profundización de los objetivos y de las líneas de acción pero al mismo tiempo o paralelamente se trabaja con cuatro estudios a profundidad que voy a platicar más adelante a detalle con esto se llegó a este predocumento o proyecto del plan de resiliencia urbana el cual ahorita todavía estamos trabajando en él estamos haciendo algunos ajustes terminamos de ver algunos datos pero vaya ya tenemos un gran avance de esto y esperamos que en septiembre poder lanzar una última revisión de hecho nos gusta llamarle más bien el proyecto del plan para poner la consulta pública nos interesa mucho que la población lo conozca recibir comentarios y vaya ponerlo al alcance de todos para si hay algo que se nos olvida ya saben seguir a detallar poder incluirlo todavía y bueno aquí un poco de esto que les platicaba la firma del convenio en el cabildo la capacitación del equipo en su momento al menos en el 2022 y casi todo en el 2023 estuvo colaborando con nosotros dentro del IPLAN y llevando el plan de resiliencia del doctor Leon Steiners aquí tenemos la capacitación en Ciudad de México con otras ciudades latinoamericanas se hizo una capacitación de funcionarios públicos algún registro de cuando se instaló la mesa técnica por ahí van a encontrar al equipo de Corregias y a Mariela en alguna de las fotos que nos quedaron acompañando en todo el proceso este es el evento de cuando se presentó el diagnóstico preliminar fue una sesión bastante nutrida porque aparte se les dio se presentó el diagnóstico y nos pusimos inmediatamente a trabajar en los objetivos y las líneas de acción que se tenían que terminar de afinar y bueno en marzo como mencionaba en marzo de este año fueron los últimos talleres los talleres de residencia en acción donde prácticamente se presentó ya el esquema de las cuatro dimensiones con las que el plan trabaja todo el tema de las tensiones y de los impactos categorizadas ya en los ejes estructurales hubo otro taller como mencionaban los estudios de profundidad que fue el estudio de residencia energética este estudio este taller o este si este taller se trabaja con una metodología de la red que se le llama CERF y lo que busca es hacer un diagnóstico un poco más a detalle inicial de cómo está funcionando el tema energético en las ciudades por ahí estuvo acompañándonos el estado del clúster energético hablándonos de los distritos energéticos para el área metropolitana se estuvo viendo el tema de la residencia energética desde el tema social desde el tema ambiental desde el tema de la gobernanza y bueno esto cayó en un documento pequeño de análisis y bueno ya hablando del plan de resiliencia manejamos esta misión para Monterrey como Monterrey se prepara se adapta y prospera con la intención de generar entornos urbanos saludables equitativos incluyentes y seguros pero lo más importante que es con vinculación de los diferentes actores de los sectores y que se habla totalmente con los instrumentos de planeación de la ciudad entonces no es un documento que está ahí manejando una dirección perdida sino es una estrategia que se vincula a lo que queremos como mencionaba al inicio dentro de nuestra visión a largo plazo y bien ¿qué nos arrojó el análisis? de una manera muy resumida hablando de las tensiones y los impactos que ya Mariela nos platicó a detalle el análisis nos arrojó todos estos ahorita les voy a platicar un poco de los que más mencionaban la gente estos son los que en las entrevistas y en los talleres salieron más los que se analizaron y se diagnosticaron con todo el marco de qué ha pasado en Monterrey y vaya con esto salieron algunos temas emergentes que nos ayudaron a categorizar en cuatro dimensiones como les mencionaba la dimensión social la dimensión ambiental territorial y de gobernanza para ubicar todas estas tensiones y cómo debemos de trabajar bien para platicarles un poquito más del tema de las dimensiones como hay en el tema social el objetivo es tratar de erradicar las violencias que afectan a los mujeres las disparidades sociales y la intención de fomentar una sociedad más inclusiva y justa en esta dimensión nos estuvo ayudando el doctor Leon Stein él estuvo encargado de coordinar y platicar y llevar la mesa para aterrizar los objetivos en el tema ambiental el objetivo es reducir la contaminación atmosférica tratar de combatir o ver las maneras de combatir las olas de calor cómo mejorar la gestión de residuos y cómo mejorar la seguridad hídrica en esta dimensión nos estuvo ayudando el maestro César Chávez del FAM con todo su conocimiento en materia en el tema territorial pues el objetivo es justamente la proximidad cómo atender los problemas de movilidad el acceso a la vivienda y sobre todo el acceso a los espacios públicos que ahorita platicábamos ya de en este tema en particular se lo hemos metido nosotros desde el INPLAN porque lo estábamos llevando a la par con el plan de desarrollo y en el tema de gobernanza pues así que lo más importante y el objetivo son las decisiones participativas metropolitanas entender que Monterrey los problemas de Monterrey no los puede resolver Monterrey solo tienen que verlo de manera integral de manera de manera de metrópoli en la que forma parte por eso es muy importante que esta esta coordinación se dé y obviamente que el estado esté involucrado en ello del otro lado podemos ver los impactos y las tensiones que más frecuentemente salieron mencionadas por ahí tenemos las civilizaciones los incendios la movilidad urbana deficiente la seguridad hídrica este etc entonces en este documento que es lo que vamos a encontrar son estos cuatro ejes a detalle son cuatro ejes 15 objetivos y 48 acciones como les menciono ahorita seguimos terminando de pulir las líneas de acción pero prácticamente el grueso del documento está hecho y que van a encontrar ustedes en el plan o vaya por eje van a encontrar ahora si que la descripción de cada uno de los objetivos el desglose de cada una de las acciones pero lo más importante es que van a encontrar una ficha técnica de cada una de las acciones donde van a poder ver van a poder encontrar lo que se usa con ese objetivo las acciones si es una acción a corto, mediano o largo plazo qué aliados son los que deberían estar apoyando estas acciones qué impactos y tensiones atienden aparte de más información como si está alineada ya hoy en día alguna de las acciones o programas que está llevando el municipio esta administración está por terminar pero son programas que pueden estar a nivel municipal estatal o municipio federal y esto lo van a ver en cada una de las dimensiones otra cosa que también van a ver en el documento son ejemplos de acciones que ya se llevan hoy en día aquí podemos ver el proyecto de arroyo vivo que es un gran ejemplo en el tema ambiental en el tema de gobernanza en el tema ambiental aquí podemos ver también otros ejemplos qué está pasando en otras partes del mundo como buenas prácticas y bueno eso como las fichas que van a poder ver en el documento y bien como estudios complementarios que esto también es muy importante para nosotros sobre todo las que nos van a conocer son estos cuatro lo que les mencionaba el CIDI Energy Resilience Framework el CERP o el marco para la resiliencia energética donde en conocer cómo estamos hoy en el tema acercarnos al diagnóstico un diagnóstico preliminar obviamente con los diversos actores que están involucrados en el tema el estudio de vulnerabilidades en el municipio de Monterrey aquí se desarrolló por medio de la oficina de resiliencia urbana un equipo que está trabajando con el plan el índice de concentración de vulnerabilidades se hizo con base en ahora sí que los diferentes riesgos que tenemos en las diferentes materias se generó una transposición de capas y se aplicó al municipio de Monterrey las líneas que ven son los sectores a partir de esta administración se empezó a trabajar no solo con delegaciones sino con sectores con la intención de poder tener también más información de cómo vamos mejorando a futuro entonces este índice lo que nos marca es cuáles de estos sectores les duele más todos estos riesgos y nos ayuda a categorizar para saber cuáles son los que tenemos que atender con mayor prioridad y el otro estudio que se realizó de esos sectores vulnerables se escogieron dos del top 10 que fueron Topo Chico y Centro Norte y el sector de solidaridad entonces en este estudio ya con el con el bagaje que viene del índice de vulnerabilidades se buscaron atender puntualmente por medio de acciones cómo mejorar estos sectores y por último me gustaría platicarles de este documento que es la primera vez que lo sacamos en el público porque todavía estamos trabajando en ello pero si se nos hizo muy importante que lo conocieran que es el estudio bueno es una plataforma donde vamos a poder jugar con datos hacer análisis en todo desde la perspectiva y el ente de la resiliencia de hecho les traigo un video para que puedan ver si me ayudan allá en Pedro Ramalinas es una plataforma que nos está ayudando el centro a desarrollar para poder encontrar ahí datos relevantes que se encontraron en el diagnóstico y que vienen en el plan pero de una manera mucho más dinámica mucho más para que la intención es que la población pueda entrar y jugar pueda entrar y ver pero sobre todo que se motive y se se potenciar dice que el análisis a mayor profundidad de los de los temas que nos afectan hoy en día comparativas del antes y después de años atrás y los cuatro ejes que les mencionaba ya esa es la primera es la página de inicio cada eje tiene su área digital donde ustedes van a poder jugar ahí con diferentes elementos inclusive la idea también de presentárselas aquí es pues si hay algo que falta esto más adelante probablemente se ponga también a la consulta y pues vaya los comentarios son bienvenidos pueden ir abriendo cerrando capas transponiendo capas arriba abajo bueno una plataforma dinámica para que puedan jugar inclusive que la academia pueda llevar más allá estudios a mayor profundidad si es que esto les sirve o vaya que ustedes nos puedan retroalimentar en esto de hecho también van a poder descargar los metadatos de cada una de las dos capas en formato no me recuerdo bueno viene en formato que es información de Excel creo que va a ser muy enriquecedor en el sentido de poder darles información para que siga habiendo estudios y siga fomentándose en el análisis a profundidad de todo este tema y bueno pues eso es lo que hemos estado trabajando en el municipio desde el IMPLAN esperamos muy pronto ya tenerlo tenerlo público que lo puedan tener ustedes en la mano que puedan leerlo y puedan sobre todo utilizarlo para todo lo que nos falta todo lo que hay que hacer muchísimas gracias por venir gracias por compartir y gracias por estar muchas gracias a todos nos dejamos una tarea enorme esto de la resiliencia parecía tiene mucho para ofrecer particularmente a los arquitectos ahorita no hablamos de arquitectura pero toda esa información de alguna manera tiene que ver con el oficio que tenemos hubo no sé factores importantísimos que se mencionaron la falta de memoria la sobrepocación temas de ese tipo el agua que puede hacerse todo un estudio respecto de la arquitectura y el agua y esto llevarlo a la práctica porque una cosa es la la expresión teórica y otra cosa es qué soluciones vamos a dar a mí se nos ocurre por ejemplo que que podríamos ver un problema que nos procediera a todos el río Santa Catarina ese ese río que nos ha causado inundaciones destrucciones y todo eso creo que es la clave de la sobrevivencia de la ciudad pero hacer un estudio realmente bueno ¿por qué tiramos el agua que le cae al río? ¿por qué la tiramos? ¿por qué no la almacenamos? ¿por qué no la retenemos? y aprovechamos ese caos que son más de 180 hectáreas que pueden ser las flores que pueden ser asientos de crecimiento humano ordenado y en total armonía con las flores digo es es un tema pero creo que hay mucho por hacer de verdad muchas gracias por esta estos enfoques que nos deben de preocupar mucho porque insisto la ciudad no va a parar ahora ni mañana la ciudad va a seguir y estos que son problemas ahorita pasado el tiempo van a ser mucho mayores mucho mayor esto sino hablar de los factores externos que no tenemos dominio sobre ellos por ejemplo el destino político del país podemos estar pensando mil cosas y resulta que somos para algunos ojos nocivos el desarrollo del país vamos a comprometernos moral y éticamente a seguir estas pautas y llevarlas a aterrizarlas del mundo para mi es para todos es importante que lleguemos a eso los arquitectos tenemos un gran mucho muchas gracias niña en el hotel maya entidad elvide y enrique por estos estos datos y también por la ver ella hizo prácticamente la organización de esta mesa este panel gracias por habernos acompañado y compartido sus experiencias conocimientos y demostrado su gran compromiso por la ciudad que todos compartimos y de la que todos somos responsables hay una frase por ahí que la mencioné la vez pasada y creo que sigue siendo variada la vi alguna nación en la pared miradora una pared de fondo de la colón escrita a otra ola acción poética y decía algo tan simple como esto es toda la ciudad es nuestra culta creo que tenemos una necesidad gracias de nuevo y nada más se denuncia la próxima sesión la próxima sesión va a estar a cargo de la doctora señora redondo va a ser la primera semana de octubre sobre salud solidaria y cultura muchas gracias a todos y siendo holala escuchan no respondimos la pregunta si Monterrey era resiliente entonces yo quiero decir que no pero que vamos en camino de gracias y siendo las 9 y 3 de la noche espero concluir la sesión presento buenas gracias 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 gracias